Hace 10 días, habitantes del barrio Apaneca de Chalchuapa nos llamaron para denunciar la formación de una cárcava sobre la 9ª avenida sur entre la 1ª y 3ª calle Oriente, después de varios días de intensas lluvias. Pero no hubo respuesta según los denunciantes. Una vez más, buscaron nuestro medio para exponer que a pocos metros de la 1ª cárcava se ha formado otra similar y el temor es latente. Lo preocupante es que como el agua es la mina y tenemos una cárca fuerte de nuestra casa, que ahí yo tengo miedo porque me voy a botar la casa. Por eso que estamos preocupados por esta cárcava. Hemos ido a la alcaldía, pero no han dado ningún resultado. En cuestión de minutos, logramos ver cómo los automovilistas deben pasar con precaución para evitar algún percance, porque aseguran que no saben qué profundidad y cuánto ha avanzado el hoyo internamente. De acuerdo a los lugareños, hablaron con representantes de ANDA, pero ellos les dijeron que ese trabajo le corresponde a la alcaldía. Y en la municipalidad les respondieron que ese problema es competencia de ANDA. A falta de una solución, no quitan el dedo del renglón a una situación que puede empeorar. Que manden una inspección para que venga a ver cómo está esta cosa y que le pongan mano, porque nosotros no podemos hacer nada. Aunque hay denuncias, también nuestras cámaras son testigos de que algunas calles ya fueron reparadas en el municipio. Pero esta zona turística sigue siendo objeto de críticas por sus habitantes y vendedores. Con imágenes de Miguel González, carloslima.noticias.